y estamos agradecidos parte del señor que ha sido bueno con nosotros amén tomen asiento mientras buscan salmo 46 filipense capítulo 4 salmo 37 y salmo 112 estamos agradecidos el señor de tenerlos aquí en la casa del señor para adorar su santo nombre para bendecirle a él salmo 46 filipense capítulo 4 salmo 37 bendito dios salmo 112 le aman a él están contentos de estar en la casa del señor espero que le pongan atención a la lectura de la palabra amén porque la base del mensaje está en la lectura de la palabra no podemos leerla toda pero amén vamos a leer el salmo 46 versículos 1 y 7 dice así en el nombre de nuestro señor jesucristo dios en nuestro amparo no yo lo leo dios en nuestro amparo y fortaleza que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de dios el santuario de las moradas del altísimo dios está en medio de ella no será conmovida dios la ayudará al aclarar la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacos oh aleluya que salmo más maravilloso sabroso amén filipenses el capítulo 4 versículo 19 lo leímos todos juntos mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús aleluya y entonces salmo 37 alabados el nombre del señor está meditando en las citas salmo 37 versículo 4 al 6 dice así en el nombre del señor deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda al señor tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía amén qué maravilloso confía en el señor y haz el bien amén y habitarás en la tierra y te apacenterá de la verdad deleítate a sí mismo en el señor o sea gózate en él mi hermano alégrate en tu dios aleluya salmo entonces 112 versículo 1 y 2 dice bienaventurado el hombre que teme al señor dice bienaventurado el hombre que teme al señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los restos será bendita aleluya qué maravilloso padre dios estamos inmensamente agradecidos señor sabiendo dios mío que los países están en guerra señor padre mío algunos países ya están en guerra señor otros están a punto de colapsar señor y entrar en la última y gran batalla final sabemos que existen tres hay señor y padre han venido dos y falta el último señor pero sabemos que estamos también en principio de dolores padre como nos decía el canto no codices vanidades de este mundo tan atroz de que nos sirve señor mío codiciar vanidades cuando ya estamos a punto señor de atravesar esta cortina de tiempo padre bendícenos ahora por tu palabra y pido permiso señor para entrar a exhortarla en el nombre del señor jesucristo y los que aman a dios digan amén oh aleluya amén dios le bendiga santos estamos agradecidos el señor por su gran amor aleluya tomen asiento dios le guarde pónganse cómodos amén pero no tan cómodo como para no decir amén alabado sea el nombre del señor le aman a él están contentos en la casa del señor lo que llamamos la casa del señor vemos como israel está en guerra amén pero voy a enviarles un video hermano amén para que ustedes se den cuenta por qué causa amén israel hermano recibió ese golpe del enemigo amén usted sabe que hermano estaba la la celebración de la Torah de la del final de la lectura de la Torah de la Biblia amén porque la Torah y la Biblia hermano tienen mucha mucha semejanza nada más que ahí hay un alay amén y hermano y acá nosotros tenemos las promesas bíblicas en el tiempo del fin amén hay un video muy hermano muy especial amén que hermano usted sabe la gente amén siempre está preocupada del porqué de las cosas usted sabe yo amo a Israel amén como usted también como el Señor la ama como la niña de sus ojos Israel para Dios hermano es algo muy sagrado amén porque hermano Israel es el pueblo bendito de Dios pero que estaban haciendo ese día de celebración de adoración amén ese día de recogimiento ese día de acción de gracia hermano ustedes verán ahí en ese video hermano como ellos estaban bailando danzando amén estaban pasando un tiempo muy bueno pero hay una parte alta en el video hermano en donde había un Dios Buda hermano un Dios de esos gordos un Dios Buda hermano y ellos estaban adorando bajo ese Dios amén y usted sabe hermano que ese era un día sagrado para Dios ciertamente vino el enemigo y los atacó esa es una gran enseñanza para nosotros cristianos amén que no debemos de abandonar el camino del Señor nos debemos de abandonar nuestros principios bendito sea el nombre del Señor amén porque nosotros somos creyentes y quienes abandonan los principios amén usted sabe caen en apostasía y apostasía es no cumplir con los deberes del cristianismo entonces el cristianismo tiene muchos deberes amén él tiene muchas obligaciones amén y uno de los deberes más grandes es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente amén con todo tu ser amén no debe haber otro objetivo de adorar a Dios los hijos son hermosos la familia es hermosa amén la iglesia es hermosa el pastor es hermoso los hermanos son hermosos pero al que adoramos es a Dios Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna bendito sea el nombre del Señor así que hermano hay un ángel el culto pasado terminé diciendo amén de que es aquí yo envío mi ángel delante de vosotros pues entonces hermano usted tiene que oír la voz del ángel cuando el ángel le dice algo hermano usted debe obedecerle al ángel dice óyele su voz y no le seas reverde bendito sea el nombre del Señor amén ese es su deber en esta hora oír la voz del ángel cuántos creen que ángeles acampan alrededor de los que le temen cuántos creen que ángeles acampan alrededor amén de los que le temen los cuidan y los defienden oh aleluya entonces qué importante es reconocer la presencia del ángel de Dios en nuestro medio amén qué importante es reconocer la presencia del ángel de Dios en nuestra casa donde quiera que vayamos hay un ángel que acampa alrededor suyo hay un ángel al lado suyo así que antes de hacer algo ilegal antes de hacer alguna cosa contraria a la palabra de Dios cuídate del ángel que está ahí porque el ángel acampa alrededor amén de los que le temen tenemos tres clases de ángeles amén tenemos ángeles celestiales amén tenemos ángeles terrenales y tenemos ángeles caídos ángeles celestiales ángeles terrenales y ángeles caídos bendito sea el nombre del Señor ahora qué clase de voz está siguiendo usted amén a qué clase de ángel usted está obedeciendo porque la escritura dice que óyele su voz y no le sea rebelde entonces qué ángel está siguiendo usted aleluya oh Dios mío así que la Biblia dice que Dios envía ángeles amén para los santos para los hijos de Dios Dios tiene ángeles esos ángeles son ángeles administradores ángeles que están administrando y yo creo que aquí en esta hora Dios tiene un ángel yo no soy un ángel yo soy su hermano pero Dios tiene un ángel en este lugar y ese ángel le habla a usted en esta hora amén mi voz pero no mi voz amén ángeles administradores que vienen de la presencia de Dios no ha notado usted como el hermano Carlos es de una forma y cuando sube el púlpito de otra forma hermano porque allí está el ángel del señor el ángel del señor lo defiende a usted el ángel del señor le da órdenes a usted y usted tiene que obedecer la voz de ese ángel oh aleluya amén la Biblia dice Dios envía ángeles espíritus administradores envía enviados amén de donde de la presencia de Dios o sea que el ángel de Dios va a venir ahora a este a este campamento amén porque no decirle el ángel ya está aquí el ángel del señor está aquí amén para darle orden a usted que es lo que debe hacer que es lo que debe arreglar que es lo que tiene que hacer así que cuídate del ángel del señor no le sea rebelde óyele su voz así que ese ángel de la presencia de Dios viene para ministrar su palabra amén no viene ellos no vienen para ministrar alguna teología de algún grupo denominacional sino para ministrar la palabra de Dios así que cuídate de ese ángel que trae la palabra de Dios aquel ángel que no trae la palabra no te cuides de él porque ese es un falso ungido un falso ángel pero aquel que trae la palabra de Dios respétalo y óyele su voz aleluya estos ángeles deben ser obedecidos amén porque ellos vienen de la presencia de Dios para llevarlos a ustedes a todo consejo de la palabra todo consejo que ha sido escrito por medio del Espíritu Santo hermano por los santos de Dios aleluya a través de miles de años esa palabra no tiene ninguna contradicción como lo sabemos porque es la palabra de Dios porque sabemos porque la palabra de Dios viene a los profetas la palabra de Dios viene a los profetas profetas que le decían también predicador eso es correcto estos ángeles ministran su palabra por medio del Espíritu Santo así que el Espíritu Santo en esta hora nos ha traído una palabra oígale la voz a ese ángel cuando ese ángel le diga que no grite no grite cuando ese ángel le diga que lea la escritura lea la escritura cuando ese ángel le dice que se ponga de pie póngase de pie cuando ese ángel le diga que grite grite amén daréis siete vueltas amén seis vueltas no diré ninguna cosa pero en la séptima vuelta gritaréis entonces las murallas caerán oh aleluya que si había allí en medio de la fila uno que no tenía ganas de gritar cuando el ángel dijo que gritara hermano el juicio vendría sobre él amén porque el ángel de Dios tiene instrucciones para usted así que en esta hora si el le dice alábame al ángel de Dios al Dios Todopoderoso que va a hacer usted se va a quedar quieto se va a quedar de brazos cruzados se va a quedar sentado allí obedezcale al ángel del Señor aleluya para un santo cuyo nombre está escrito en el libro de Dios Cordero es agradable adorar a Dios si para los ángeles es agradable decir santo 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 cuanto más para nosotros hermano que estamos agradecidos de Dios agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros porque él ha sido bueno con nosotros aleluya él nos ha sacado de los vicios nos ha sacado hermano de las vanidades nos ha sacado de las cosas superfluas y nos ha metido en la roca sólida que es Cristo aleluya aleluya obedezcale al ángel del Señor no importa si le salen ganas o no le salen ganas amén hágale caso a la voz del ángel así que le damos gracias a Dios hermano porque el ángel tiene un mensaje para usted hoy día amén y el título del mensaje Dios es nuestro refugio es el refugio suyo es el amparo suyo es la roca suya es la fortaleza suya amén diga conmigo Dios es mi refugio él es mi roca firme él es mi fortaleza aleluya a quien le temeré sino al ángel de Dios oh aleluya cuánto sabe que Dios nos ha predestinado en Cristo desde el antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo Dios ya te tenía predestinado yo a veces cuando creo cuando a veces escribo 2023 hermano y estoy a punto de escribir 2024 amén y me recuerdo cuando por ahí por ahí por el antes de llegar al 2000 me soñé un sueño y me soñé que yo moría el 4 de noviembre amén de 1999 y al otro lado había memoria amén y al otro lado dije y pensar que no que no alcancé a vivir hasta el 2000 se cumplió porque en aquel entonces la gente decía que llegaríamos hasta el 2000 que del 2000 no pasaríamos y entonces lo conté a Ricardo y Ricardo me dijo el diablo te cuenteó el diablo te cuenteó y yo le dije no es que me soñé no es así dice señor sí me dijo te cuenteó si usted es juancito no te haya morir nada y aquí estamos todavía el diablo es el mejor cuentero que existe amén a los pastores a los pastores apóstoles profetas hermano viene y les cuenta cuentos y a veces la gente se extraña esos cuentos bendito sea Dios pero viene aventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita aleluya como será la descendencia de ese hombre dice será poderosa en la tierra la generación de los restos será bendita viene riqueza y en su casa y su justicia permanece para siempre aleluya así que le damos gracias a Dios hermano el profeta de Dios dice entonces de que nos preocupamos de que te preocupas amén de que Israel está a punto hermano juntamente con el grupo Hamas punto de hacer explotar la tercera guerra mundial y la tercera guerra mundial hermano trae el ocaso de todo Israel no puede tirarle una bomba atómica a ellos porque lo afecta a ellos mismos están muy cerca hermano esto está a punto de explotar entonces el profeta dice entonces de que nos preocupamos dice aléjense de la preocupación diga conmigo Señor ayúdame a alejarme de la preocupación diga porque ese es un consejo del profeta aléjese de las preocupaciones si ese corazón mañana palpita o no palpita aléjese de eso amén satán le hace poner el oído allí en el corazón a mí ese corazón está machucado allí el hermano y el diablo le dice te vas a morir de que te preocupas si así como partió la hermana rosa cielo nuevo tierra nueva un lugar mucho mejor que este de que te preocupas amén la preocupación trae cáncer aleluya dice profeta aléjense de la preocupación dice somos las criaturas más felices amén que ustedes jamás hayan visto aleluya así somos cristianos amén hermano Israel hermano pones tu nombre los cristianos somos la gente más feliz aleluya la risa de la llenire no lo llega hermano ni a la orillita de la uña porque somos felices amén ciertamente hermano no importa lo que suceda Dios lo ha hecho usted para ser feliz Dios lo ha hecho para venir aquí a este lugar y disfrutar de un culto y ser feliz de que te preocupas es que me metí en un crédito me metí en esto me metí en este otro que no tengo como pagarlo déjate de preocuparte yo quería ponerle el título de este mensaje bueno el título de este mensaje Dios es nuestro refugio nuestra roca y fortaleza pero yo quería ponerle a este mensaje ¿sabe qué título? fabricante de cánceres María salió bonito fabricante de cánceres ¿qué quiere decir esto? amén aléjense de la preocupación somos las criaturas más felices que usted jamás haya visto ¿cómo usted puede creer eso? y no ser feliz ¿cómo puede creer eso? y no ser feliz son palabras del ángel entonces el ángel le dice aléjese de la preocupación es que como usted no está en el problema aléjese de eso amén yo tengo los míos pero yo tengo todas las manos del Señor oh aleluya estoy sacando esto del mensaje que es la resurrección de Jesús Chicago 04 de 1956 en inglés amén Dios no quiere que usted esté con el seño fruncido Dios no lo quiere caro enojado seño fruncido no Dios lo quiere contento ¿has visto como hermana hay hermanos que tienen el seño fruncido? amén hermanos no son comunistas porque no son comunistas pero son negativas en todo usted le dice vaya para allá póngase aquí acá no ellas hacen lo que ellas quieren tampoco se acostumbraron en su casa a mandar a su marido entonces cree que la iglesia viene a mandar también amén pero aquí hay un ángel si el ángel le dice vaya para allá no es que yo quiero estar aquí obedezcala al ángel del Señor amén cuídate de hacer todo lo que el ángel de Dios te diga dice óyele su voz y no le sea reverde entonces el profeta dice en este mensaje Dios no quiere que usted esté con el seño fruncido amén Dios desea amén si quiere amén Dios quiere que usted sea feliz que es lo que quiere Dios diga Dios quiere que yo sea feliz aleluya eso es lo que Dios quiere yo quiero verte la cara de contento yo quiero verte la cara de alegre porque Dios quiere que seas feliz ahora si es feo no tiene nada que ver todavía un feo puede tener una sonrisa en su cara porque Dios lo quiere feliz amén no importa los hornos no importa las preocupaciones Dios lo quiere feliz dice el corazón del hombre el chuparente dice creado dice el corazón del hombre fue hecho para ser feliz oh aleluya como una vez estaba aquí en el culto hermano y había un hermanito que le decía para adentro gózate almita y de repente decía oíste lo que dijo el predicador gózate almita y un día vino al culto un cara condenado a muerte y yo le dije este no está ahora gózate almita está gózate termita gózate termita usted sabe lo que es una termita lo que se come la madre estaba comiendo el corazón la termita y gózate termita usted nació para ser feliz usted nació para venir a este culto e irse contento aleluya porque el corazón suyo fue hecho para ser feliz el corazón suyo no fue hecho para ser infeliz fue hecho para ser feliz entonces hágale el honor al corazón por la razón por cual fue hecho fue hecho el corazón suyo es para ser feliz y la preocupación causará cáncer yo quería ponerle amén fabricante de cáncer amén porque se acuesta en la noche preocupado que le pasó hermanito hermanito no puedo dormir porque es que estaba tan preocupado y en la mañana se levanta preocupado entonces fabricó toda la noche cáncer y en la mañana sigue fabricando cáncer porque la preocupación causa cáncer fabrica cáncer amén entonces uno que de la mañana hasta la noche cháscale que cháscale que cháscale fabricando cáncer aleluya bendito sea el señor si este este mes no pudiste guardar nada quédate quieto darle gracias a Dios que estás vivo vendrá otro mejor y si no viene mi corazón no fue hecho para ser infeliz mi corazón fue hecho para ser feliz tengo el más grande mensaje yo Jesús enviado mi ángel el ángel vino del cielo para decirme estas cosas a mí tu corazón fue hecho para ser feliz aleluya aleluya bendito sea Dios que sacas con preocuparte alguna vez la preocupación solucionó un problema nunca la preocupación ha solucionado problemas él es tu torre fuerte cuando estés preocupado mira hacia arriba alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro aleluya entonces Dios no quiere que usted esté con el seño fruncido Dios desea Dios quiere que usted sea feliz el corazón del hombre fue hecho creado para ser feliz la preocupación causará cáncer dice el profeta nunca esté enojado que tal Lillito nunca esté enojado que hace con esa rabieta amén que hace con esa rabia que hace con esa influencia espiritual negativa satánica en su casa siendo el líder del hogar siendo la líder del hogar amén preocupada amén que me va a faltar para esto que me va a faltar para todo otro ni los pájaros hacen nada y Dios le provee ¿por qué no deja de preocuparse mejor? déjese de preocupar porque eso está causando cáncer en usted amén la preocupación causa cáncer entonces aléjese de eso si es la orden es la orden del ángel aléjese de eso no soluciona nada preocupándote pone eso en las manos del Señor aleluya amén había había uno dice confía en el Señor y el hará amén el lo hará confía en el si cuando bebé cuando naciste bebé el dicho chileno es nació con la marraqueta debajo del brazo no sé cuál será el dicho allá en Venezuela capaz que sea nació con la arepa debajo del brazo no sé o en Ecuador nació con el banano con el plátano debajo del brazo amén pero hermano ese es el dicho nació amén con la marraqueta debajo del brazo hermano si cuando naciste no sabías nada que hacer la marraqueta venía debajo del brazo de qué te preocupa de qué te preocupa fuiste hecho para ser feliz no estés con el seño lucido amén solo camine en el amor de Dios nunca esté enojado oh Dios mío ayúdame creo que allí se le hemos pillado todos con razón no estamos avejentando con razón no están saliendo arrugas con razón no estamos poniendo viejos es que hermano hemos caído en la trampa del diablo enojarnos por cualquier cosa y a veces por cosas insignificantes usted nunca esté enojado su corazón fue hecho para ser feliz aleluya probando su palabra 16 de agosto 1964 párrafo 60 y 61 y cualquier cosa que ha sido probada incorrecta suéltela tan pronto como pueda no se aferra a cosas incorrectas no se aferre a cosas erradas preocuparse es una cosa errada una cosa incorrecta porque usted fue hecho para ser feliz su corazón fue hecho para ser feliz nunca se aferre a algo errado apártese de eso ahora si es posible que cristianos leales gente fina se aferren a eso se aferran a las preocupaciones y a las cosas se aferran a lo errado amén pensando que es correcto dice pero luego estas cosas deben ser probadas amén para ver si están correctas o erradas y el deber de todos nosotros amén que estamos bajo la expectativa de subir al cielo cuando el señor jesús venga y es el deber de un ministro con alguna con Dios presentada amén que él la resuelva déjelo que él resuelva las cosas salmo 46 1 y 3 dios es nuestro amparo dios es nuestra fortaleza amén es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones que es lo que es una preocupación una tribulación un problema que vino sobre usted pero quien es el pronto auxilio en nuestras preocupaciones aleluya Dios nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeré y aunque la tierra sea removida aunque explose las bombas atómicas aunque esto ya esté en el ocaso y el fin de todo amén y se traspasen los montes al corazón del mar y aunque braven y se turben las aguas y que tiemblen los montes por causa de su braveza quiero decirte tú no estás solo hay un ángel que acampa a tu alrededor aleluya Lucas 12 25 palabras puestas para nosotros quien de vosotros podrá con afanarse añadirle un codo a su estatura quien puede amén la preocupación el afán y las cosas quien por mucho que se afane pueda añadirle un codo a su estatura filipense 4 6 porque estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración señor se me presentó un caso terrible no tengo como solucionarlo pero padre yo lo pongo en tus manos tú me hiciste mi corazón para ser feliz tú me hiciste señor para no estar preocupado descanso en ti oh Dios entonces pon la petición delante de Dios amén con ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús aleluya entonces cual es el significado de afanarse amén cuando usted se afana el significado es hacer todo lo posible para conseguir una cosa amén usted usted se preocupa allí se afana allí y hace lo posible por conseguir aquello que usted quiere conseguir amén ahora la pregunta es ¿por qué es que los montarlos se afanan tanto? es porque ellos no tienen un padre celestial como nosotros nosotros tenemos un padre celestial oh ¿qué va a hacer de tu vida mi hermano mañana Dios sabrá el Dios de los cielos amén cuidará mi salida y mi entrada aleluya amén bendito sea Dios así que hacer todo lo posible conseguir una cosa porque los mundanos porque los mundanos se afanan tanto es porque no tienen un padre celestial como nosotros afán del griego significa ansiedad significa preocupación preocupación y ansiedad y ansiedad van pegados en el griego entonces gira tu mente angustiada gira tu mente angustiada o preocupada en una diferente dirección nuestro canto dice fija tus ojos en Cristo ve gire amén sus ojos hermano usted que está ahí angustiado que está en la preocupación gira tu mente angustiada gira tu mente preocupada amén y fija tus ojos en Cristo con razón el salmista decía alzaré mis ojos a los montos de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor aleluya entonces afán del griego significa ansiedad preocupación gira tu mente angustiada en diferentes direcciones amén como el cántico dice fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y de amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor o sea ese problema tremendo grande aleluya esa preocupación tan grande cuando tú pones hermano tu mente en el Señor amén tú 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 fija los ojos en Cristo ese Dios hará que eso terrenal sea sin valor o sea nuestras palabras sean sin importancia amén porque mayor es nuestro Dios aleluya entonces métete de lleno en el mensaje métete lleno en la palabra y pone todo lo que eres en hallar gracia delante del Señor porque el único que puede sacarte de allí de ese de ese de ese de ese de ese lodo cenagoso es nuestro Dios aleluya dice gózate y alégrate hija de Sion eres una hija de Sion gózate y alégrate aleluya porque grande es en medio de ti el santo de Israel oh aleluya yo quiero cristianos con confesiones sólidas cristianos que puedan decir yo sé en quien he creído puede decir conmigo yo sé quien he creído yo sé en quien he creído entonces no importa la batalla religiosa no importa las preocupaciones que le vienen a la religión tengo un día tras día y yo sé que uno de estos días el poder del Espíritu Santo vendrá con poder y potencia de los altos y yo estoy confesando mi porción mi heredad se acerca yo confieso mi rastro yo confieso mi adopción diga yo seré raptado yo seré adoptado yo seré perfeccionado y yo iré a la casa de mi padre oh aleluya nombre blasfemo mensaje nombre blasfemo dice cada una de las edades ella tenía su confesión de roca amén Pablo Irineo Martín Colombo Lutero igual de cada una de las edades tuvo su confesión de roca amén cada uno de ellos tuvieron su confesión de roca amén los santos durmientos que están esperando 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 amén hasta ver esta última edad amén la edad del Espíritu Santo que está siendo derramada en Cristo la cual se llegará a esta iglesia y esta iglesia recibirá el poder de Dios la omnipotencia de Dios amén para que se ejecute en ella esa voz de arcángel con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo lleguen a existencia aleluya sucederá uno estos días entonces déjese de preocuparse y empápese de la gracia de Dios aleluya luego cuando la iglesia sea raptada amén será una completa unidad de Dios una novia para Cristo quien será la cabeza de todas las cosas ahora me entienden miren lo que le estoy diciendo miren perdón miren lo que nos está diciendo el perseguero cada una de las edades tuvo una confesión de roca Lutero cual fue Dios le bendiga amén el huele cual fue amén cual fue la confesión de los pentecostales el bautismo de Espíritu Santo amén hablar en lengua el bautismo de Espíritu Santo sobre ellos diseñar algunos pensamientos entonces donde está nuestra confesión entonces necesitamos saber cuál es la confesión de este último tiempo para nosotros se nos ha sido abierto el séptimo sello y el séptimo sello amén es el misterio de irse y en ese séptimo sello hay siete truenos y los siete truenos preparan a la novia para esa fe de traslación para esa fe de rastro entonces nuestra confesión es siete truenos dan fe y gracia de rastro oh pero que tenemos en nuestra iglesia hoy en día tenemos fabricantes de cáncer tenemos gente que fabrica cáncer amén porque desde que se acuestan hasta que se levantan hermanos se acuestan preocupados y se levantan preocupados amén pero yo alzaré mis ojos a los montos de donde vendrá mi socorro mi socorro viene el señor que hizo los cielos y la tierra aleluya hermanos estamos en la hora de Cristo estar restaurando amén Cristo en nosotros estar restaurando lo que fue Adán en Dios amén porque ustedes son pequeños Mesías amén pequeños hijos de Dios amén Dios es amateo entonces Dios está restaurando lo que Adán perdió redimir es algo que ha estado hermano es su estado original Adán no podía andar enfermo perdón Adán no tenía que andar enfermo y morir él no tenía por qué morir amén no tenía por qué andar enfermo él no tenía por qué tener preocupaciones amén no tenía pesares amén no tenía temores él cuando tenía algo iba a los brazos del padre como un niño amén han pensado eso ustedes alguna vez alguna vez y siempre hubiera pensado eso como Adán tenía que ir a los brazos de un padre como un niño mensaje porque la gente es tan frustrante 01-01-56 desde este día en adelante Señor Dios yo haré cualquier cosa cualquier cosa que tú me digas amén yo vengo a ti oh Dios y yo sé que tú no me desesarás aleluya ¿cuánto pueden decir desde este día en adelante? Señor Dios yo haré cualquier cosa y yo vengo a ti y tú no me desesarás tú no puedes desesarme porque tú prometiste que no lo harías él no puede dejarte solo es aquí yo estoy con vosotros toditos los días oh aleluya yo vengo ahora dice profeta amén yo lo acepto ahora mismo y voy a creerlo entonces Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermana yo voy a vivir en esa gloria en la sequina yo voy a vivir allí adentro hermano cuando usted entra en esa gloria en esa esquina que significa la habitación celestial amén por medio de la fe ese rago del velo es para que usted entran dentro de ese velo y cuando ustedes entran dentro de ese velo hermano las preocupaciones quedan atrás los problemas quedan atrás usted estando dentro del velo en esa gloria de la sequina no hay oídos para oír las cosas que son del mundo porque el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre oh aleluya dice profeta cuando las preocupaciones y la angustia surga y todo trate de moverme y me haga hacer esto y piense este mal y haga este mal y que diga yo solamente voy a permanecer anclado en el velo y mirando esa gloria de esa esquina y desde allí en adelante yo viviré contigo entonces entre detrás del velo no se quede allá afuera porque allá afuera escucha el ruido mundanal apártese de todo ruido del mundo y entre en Cristo entre detrás del velo ese es el lugar seguro para nosotros no se queden afuera aleluya entonces profeta dice que la novia tiene que tener una caja de roca de confesión la novia más lentamente tiene que tener una caja de roca de confesión sólida amén porque miren la iglesia de la edad de la odisea nunca metió a Cristo adentro la iglesia de la edad de la odisea lo sacó a Cristo amén lo echó afuera que hizo santificación solo limpió el lugar lo limpió amén pero cuando miro tipo Espíritu Santo lo metió a él en el pueblo amén y cuando él mostró que era Hebreos 13 8 Jesucristo el mismo de ayer de hoy por los siglos que hizo la iglesia lo echó fuera amén porque ellos no pudieron ver que era el yo soy amén que era el enviado el que había sido prometido y ellos dijeron nosotros no queremos eso no queremos nada amén con telepatía mental y ellos dijeron que eso era una adivinación ven ellos no lo entendieron ellos no sabían que era la visitación de la que el Señor tenían ojo pero no podían ver tenían oído pero no podían oír no oyeron porque esto era una confesión de roca sólida y Dios solo abre los ojos él puede abrir los ojos aleluya amén él dijo si ese es un tipo amén tiene que haber un antitipo amén y lo que le digo es la verdad esta verdad tiene un tipo tiene un tipo y una sombra ahora este gran hombre un gran maestro hablando de uno que estaba conversando profeta un íntimo amigo mío él tenía amigos que tenían diferencia a veces usted y yo cuando alguien tiene diferencia lo cortamos amén pero profeta tenía amigos íntimos que tenían cierta diferencia muy buen hombre un hermano magnífico hay gente así hay gente así que son preciosas pero tienen diferencia con nosotros nosotros nos vamos a transar hermano en la diferencia de ese buen amigo sigue siendo nuestro amigo pero nosotros nos quedamos con lo que Dios nos ha revelado amén dice profeta y yo no me atrevería a decir una sola palabra en contra de ese mi amigo porque ese es un gran hombre es un buen amigo mío un íntimo simplemente que él no está de acuerdo conmigo y yo aprecio eso aprecio la sinceridad que él tiene es mejor un hombre sincero una mujer sincera sabe usted una mujer sincera hermano es mejor que una hipócrita porque una hipócrita usted no sabe lo que es amén no sabe sin embargo la sincera a veces puede caer en lo sincerota o sincerote amén como dice hermano Galdona sincerote es muy diferente a ser sincero amén sincerote amén es como algo grotesco amén y hay gente hermano que es sincera sinceramente errado pero son sinceros pero usted sabe de que lado está y yo prefiero a alguien que me eche el lado que tiene amén porque puede estar diciéndome que es mi amigo y no es mi amigo bendito sea el Señor así que simplemente él no está de acuerdo conmigo y yo aprecio eso o sea la sinceridad de él amén pues no es uno de esos papeles que tiene que estar de acuerdo en todo con usted amén dice yo tengo él dice tengo mis propias convicciones amén y él se para por ella y yo aprecio eso estamos hablando de escriturales estamos hablando de hombres escriturales no estamos hablando de apreciaciones mundanales que hay que prestarle oído a esas boberías no estoy de acuerdo usted hermano porque yo creo esto no hermano estamos hablando de un hombre escritural que creía cosas escriturales pero está errado dice yo no soy un maestro no soy un erudito en lo absoluto dice pues este hombre tiene ambas cosas él era erudito amén hermano y era un maestro y conversaba con el profeta y él era maestro y erudito o sea el profeta ahí queda por decir cortito amén bueno dice pero yo no puedo estar de acuerdo con él porque no lo veo de esa manera amén pero eso no está relacionado con la salvación está relacionado con la venida del señor de lo que él creía de la venida del señor y lo que el hermano Branca creía de la venida del señor él ve que la iglesia tiene que pasar por un periodo de tribulación amén y yo creo que si la iglesia pasa por ese periodo de tribulación tiene que pasar hay una iglesia que pasará por tribulación por causas que no hermano recibió el aceite este es el tiempo del derramamiento del aceite para que la novia pueda subir subir en el rastro amén pero la novia dice el profeta no pasa la novia no pasa por tribulación amén dice el profeta escogería usted una mujer para purificarla antes de casarse con ella la novia de Cristo es escogida ella es elegida ella es la novia de Dios la novia de Jesucristo y ella no puede pasar por tribulación o sea ella quien es ella yo quien es ella usted usted no pasará por tribulación no se preocupe usted no va a estar en ese cuadro de la iglesia que pasa por la gran tribulación como lo hará Dios no es no es mi preocupación yo estoy en las manos del Señor pero el profeta dice que ella no pasará por la gran tribulación yo no voy a pasar usted no va a pasar que ellos pasen pero usted no yo no voy a pasar porque Dios lo dijo el profeta lo habló yo lo creo no voy a pasar por tribulación como puedo vencer en 1963 él dijo yo tengo escritura que muestra a usted que si amén la iglesia tiene que pasar por la tribulación yo le dije solo lea el sexto sello de todo ella estará allí en el periodo de la tribulación pero nos damos cuenta que antes de eso tiene que ser levantada una novia y en ese tiempo estamos en el tiempo en que tiene que ser levantada una novia dice ella la novia se habrá ido ella está en la gloria para ese tiempo ella no va a pasar por periodos de purificación porque porque aquellos santos que recibieron el espíritu santo para ser purificado tienen que pasar por la tribulación para recibir la purificación para poder pasar al otro lado porque los santos que pasan por tribulación son purificados a través de dar su vida amén por creer que hubieron unos como usted y yo porque ellos se van a parar en la fe amén de que si hubo cristianismo en esta edad y que si fueron trasladados a ellos les quedará solo el testimonio algunos les quedará la ropa algunas cosas pertenencias amén de lo que usted tuvo en vida y con eso ellos se van a parar de que si hubo una gente que subió en el rap aleluya no habrá espíritu santo entonces porque el espíritu santo será levantado con ustedes solo que ellos morirán por testimonio así que denle gracia a Dios de que usted puede escaparse de esa tribulación amén porque en este momento hay una salvación hermano perdón hay un rapto hermano para una clase de gente que está siendo preparada siendo preparada lavada hermano por medio de la de la palabra ella está siendo limpiada y purificada oh aleluya bendito sea el Señor así que Cristo nos dio esa promesa amén ella no va a pasar por un periodo de purificación ven el que cree en mí tiene vida eterna cuantos creen en el Señor diga yo creo en el Señor entonces usted tiene vida eterna usted cree en el Señor usted tiene vida eterna no vendrá a condenación o al juicio más ha pasado de muerte a vida los que creen en Él han pasado de muerte a vida Cristo nos dio la promesa que ni siquiera nos pararíamos en el juicio porque nosotros vamos a llegar ahí al estado Daniel Curri amén porque nosotros ahora estamos pasando hermano por medio de una purificación la novia se levantará sin mancha y sin arruga o como será eso no lo sé pero Dios lo va a hacer aleluya dice el profeta Él tomó mi lugar gratuitamente a Él no se le pagó ni un precio por tomar nuestro lugar Él tomó mi lugar gratuitamente dice yo soy absolutamente libre diga Él tomó mi lugar gratuitamente y yo soy absolutamente libre 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 dice dice el profeta cuando soy perdonado soy perdonado cuando usted fue perdonado fue perdonado amén no es como bueno si ya me hiciste eso yo te olvido no entonces te queda todavía la culebra amén cuando yo conversaba con un hermano que tenía problemas me decía ¿se acuerda usted hermano de este oye pero estáis hablando hace 10 años atrás que Él siempre le queda la culebra allí pero aquí no con Cristo no cuando tú fuiste perdonado fuiste perdonado sacado el problema dice cuando yo soy perdonado soy perdonado ¿cómo puede Él sacarme de la casa empeño y tener un recibo ¿cómo puede Él ser mi redentor y sacarme de la casa de empeño y el agente de empeño todavía decir que yo le pertenezco ¿ves? yo tengo un recibo escrito amén está escrito por la sangre de Jesucristo ¿ven? ahora aquí en eso aquí en eso es donde llegamos Él dijo ahora ¿cómo lo vamos a obtener? separar esa novia elegida que usted está hablando ahora ¿cómo usted va a poner? ¿y cómo va a bajar ese tipo? Jesucristo nos prometió Juan 5 24 lo aseguró que el que escucha mi palabra y cree en el que Él ha enviado tiene vida eterna ¿cuántos creen en el que Él envió? porque de tal manera abogió al mundo que ha dado a su Hijo unigerito ¿cuántos creen que Dios envió al mensajero? aquí yo envío mi mensajero delante de ti aleluya yo creo en el que Él ha enviado ¿y cómo ponemos hermano Israel en práctica la obra de Dios cuando ustedes creen en el que Él ha enviado? ¿cómo ponemos práctica la obra de Dios? esa fue la pregunta que creáis en el que Él ha enviado ah yo pensaba que poner práctica la obra de Dios era llevar cajones de uva era llevar papa y cosas y darle a los pobres no poner en práctica la obra de Dios hermano es creer en aquel que Él ha enviado y yo creo que Él ha enviado al Mesías al Dios Todopoderoso y que Él ha enviado su mensajero amén y Él dijo yo restauraré y yo estoy siendo restaurado gracias a ese mensajero aleluya como puede ser Él mi Redentor y sacarme de la casa de empeño y el agente de empeño decir que todavía yo le pertenezco yo tengo un recibo amén Jesucristo me dio ese recibo Juan 54 le aseguró que el que escucha mi palabra Él lo aseguró y cree que me ha enviado tiene vida eterna y Él no es sometido a juicio sino que ha pasado de muerte a vida Proverbio 16 9 dice el corazón del hombre piensa su camino más el Señor endereza sus padres el Señor endereza su paz así que yo le doy gracias a Dios porque Él está enderezando mis paz le aman a Él denle un aplauso al Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Gloria el corazón del hombre piensa su camino voy a hacer esto voy a hacer aquello voy a solucionar esto voy a hacer esto más el Señor endereza su paz Aleluya un profeta necesitamos también una confesión de roca amén porque para enfrentarnos con los teólogos con los eruditos debemos de tener un elemento sobrenatural que nos acompañe se tiene que tenerlo porque de lo contrario estamos completamente perdidos se necesita entonces una confesión de roca para resistir el día a día porque tenemos batalla día a día amén necesitamos una confesión sólida para resistir el día a día eventos aclarados por la ofrecía profecía primero de agosto 1965 cuando ustedes ven una iglesia poniéndose mundana como fue en los días de Sodoma ven todo el mundo eclesiástico entrando a adorar al Dios de la edad perversa como el video que les voy a mandar allí hermano ellos estaban adorando en medio de un Dios Buda grande gigante gigante mi hermano hermano imagines israelita que tenía que adorar al verdadero Dios que ellos conocen al único Dios por eso recibieron ese golpe duro duro amén no lo aprecio porque yo amo a Israel amén soy israelita sionita por fe amén pero ellos estaban adorando hermano en medio de un Dios perverso en medio de un ídolo amén y ellos fueron hechos para adorar al verdadero Dios lo que no podemos tener a veces relación con un judío es que ellos creen en un solo Dios oye israel el señor tu Dios uno es verdad lo creemos así ve usted esa es la razón hermano porque ese ataque fue tan salvaje allí amén gente pervertida con ropa hermano pervertida allí metidos adorando haciendo cosas que no corresponden entonces les vino el juicio apartense de eso cuantos quieren vivir en seguridad cuantos cuantos quieren hermano un aura o un campo de fuerza magnética que el diablo no los pueda tomar a ustedes entonces métase en Dios métase en esa gloria de la sequina y no sea parte de allí no importa cómo se mueva la cosa afuera usted está seguro anclado detrás de la roca aleluya fíjate hermano el mundo eclesiástico entrando a adorar a un Dios de esta edad perversa luego un grupito minotario reunido bajo una inspiración de Dios produciendo de nuevo la vida de Jesucristo la Biblia dice que estamos en los últimos días y qué clase de acontecimientos deberán de estar aconteciendo lo predice exactamente a pie en la letra y nunca ha fallado en ninguna edad ni una sola vez él ha fallado no puede fallar oh Dios mío porque los que están predestinados para verlo lo verán Jesús nunca dijo ninguno puede perdón Jesús dijo perdón ninguno puede venir a mí sin que el Padre lo trajera y todo lo que el Padre me trae vendrá entonces en la palabra uniendo a la palabra no puede ser nada más sabemos eso porque conocemos el día en el cual nosotros estamos viviendo amigos esa no es la mayor promesa la más grande de las promesas de la hora que tenemos es la promesa de resurrección yo y ustedes resucitaremos yo tengo la más grande confesión de roca que alguna vez la iglesia haya tenido en alguna ocasión mi verdadera confesión en esta edad es que Cristo y el hombre serán o sea Dios estará en el hombre y el hombre en Dios aleluya mi confesión de roca me dice que la plenitud de la deidad que estuvo en el Padre se vació en Jesús y que esa plenitud que estuvo en Cristo estará en una iglesia que tenga una confesión sólida que tenga una confesión de roca aleluya yo sé entonces hermano que aunque un ejército acampe contra mí no temeré mal alguno hay un ejército de Dios emergiendo yo me paro en la promesa y me encierro en ella los apóstoles fueron a posento alto y se encerraron en la promesa Dios les dio una promesa a ellos amén esperad hasta que seáis sellados con el Espíritu Santo entonces ellos se encerraron con esa promesa y nosotros estamos encerrados en esta promesa amén yo me encierro a esa promesa de resurrección amén porque tengo fe de rapto y esa es la fe que está en los folletos que está el Espíritu Santo y que está en los truenos y yo creo que Jesucristo está viniendo a nosotros por medio de la palabra noten de que habría de que le habría servido a Noé construir un arca y no meterse dentro de esa arca de que le hubiera servido Noé hizo la arca y se metió dentro de ella y de que le sirvió a los pentecostales hermanos de no ir a ese aposento alto ellos tenían que ir y recibir Espíritu Santo amén entonces de que me sirve a mí creer en el rapto y no vivir en esa fe de rapto oh aleluya voy cerrando ya conducta orden y doctrina el profeta dice que la tierra está llena del Espíritu Santo cuántos pueden decir como profeta la tierra está llena del Espíritu Santo amén le respondo ahora amén el profeta dice el Espíritu Santo cubre toda la tierra el Espíritu Santo está ahí está ahí cubre toda la tierra amén la cita completa amén el dice que la tierra está llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo cubre toda la tierra pero de que le vale saber eso si el Espíritu Santo no está dentro de usted de que de que me vale saber que el Espíritu Santo cubre toda la tierra si no está dentro de mí amén usted tiene que tener una confesión de roca y saber que es uno de ellos saber que usted es de él y él es de usted avergonzado el párrafo en página 42 así también el Evangelio es poder del Dios Todopoderoso ese poder se ha regado alrededor de todo el mundo y creyentes del tiempo del fin están haciendo una separación separándose las cosas del mundo las bombas atómicas están a punto de caer voy a repetir la cita amén el mundo está cayéndose en pedazo escápate creyente cuando Dios está llamando una novia el diablo está llamando una iglesia Dios está llamando una novia y el diablo está llamando una iglesia oh aleluya pero déjenme a mí ser parte de esa novia estamos en el tiempo del fin y sabemos que hay grandes cosas por delante pero sin embargo en alguna parte en algún lado está todo un enredo la gente está enredada la gente honesta hermano que está allí hermano ordenada para vida muchas veces están enredados eso no hace ninguna diferencia para mí yo estoy navegando con el creador yo sé que él está con nosotros que seguridad mientras navegamos por estas aguas turbulentas no importa cuánto crezcan las olas ni cuan bravo se ponga el mar estamos navegando con el creador dios no está muerto él está vivo en medio de nosotros oh aleluya lo crees iglesia lo crees cree que hay ángeles acalpando a su revedor concepárese ahora y adore a ese ángel adore el ángel de dios que es el espíritu santo no un ángel sino el ángel del señor oh el todopoderoso con mayúscula el dios verdadero la vida eterna oh bendíganle a él en esta hora oh aleluya gracias padre gracias señor gracias hermanos que están conectados gracias a la gente que se conectó allí le damos una adoración al señor oh aleluya mis amigos no me quieren porque yo ando con el rey oh aleluya